¿Cómo estás, apreciado otoño, mexicanos por España? Con el gusto de siempre de saludarlos. Mi nombre es Claudia Luna Palencia. Soy periodista, escritora y corresponsal en España y en Europa. Una variante, la Delta, que está poniendo nuevamente una presión, un poco de presión enorme en el sistema sanitario global. Esta cepa del SARS-CoV-2, que además, bueno, se suma a una serie de cepas que también de variantes que se están dando. Ya hace unos días las autoridades sanitarias aquí en España reconocían también los primeros casos de contagio de esta variante, la Lambda, que al parecer, tanto la Delta como esta nueva, la Lambda, son mucho más contagiosas, se esparcen, se contagian de forma más fácil, más sencilla y además lo hacen a un mayor número de personas. Y llevamos más de un año, más de un año con el tema de la maldita pandemia de emergencia sanitaria, de todos los dilemas a los cuales nos ha estrellado la pandemia, dilemas como el de la bolsa o la vida, dilemas éticos, dilemas morales, dilemas en los cuales hasta jurídicos y constitucionales, donde terminan nuestras libertades civiles, donde comienza la necesidad de imperar el bienestar o el bien común, hasta dónde pueden llegar las autoridades, hasta dónde puede llegar inclusive el brazo de la justicia. Estos días inclusive se está juzgando una serie de policías imputados porque hace unos meses derribaron una puerta en Madrid, entraron mediante el método de la patada para tratar de frenar pues una fiesta en medio de todas las restricciones que había, un toque de queda imperante, esto pues a petición y denuncia de los vecinos. Mucha gente que se ha quejado también a lo largo de la pandemia porque se le restringió en sus libertades de circulación, de movimiento, de acción, la imposición de la mascarilla, la imposición de una serie pues de medidas, de medidas extremas a las cuales pues muchas de las generaciones actuales nunca pensamos vivir. Estamos hablando que quizás las generaciones de nuestros abuelos pues bueno, les llegó a tocar, sobre todo en el caso de Europa, pues estar bajo una circunstancia de guerra con la situación de la Segunda Guerra Mundial y pues vivieron algo que también les implicaba pues el salvar la vida, una urgencia que por supuesto tenía que ver pues con el tema de la guerra. Esta pandemia, la pandemia del SARS-CoV-2, nos ha metido también pues en una guerra, ya lo decía hace algunos meses cuando comenzó esta epidemia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señalando que el enemigo a vencer es precisamente el SARS-CoV-2, el coronavirus, aunque bueno, también hay una serie de muchas cosas colaterales que tienen que ver con una pandemia de mentiras, una pandemia de escupideces, una pandemia de egoísmos, una pandemia de individualismos, hemos visto cómo ha imperado también el que nosotros nos vacunamos primero y sálvese quien pueda y a ver cuándo les llegan las vacunas a los países menos desarrollados. Total, que si se muere alguien en África o en Asia o qué sé yo, pues no es mi problema. Eso también ha imperado, ese tipo de juicios, de prejuicios, de xenofobia, de nacionalismo, también han imperado. Estos días he dado un escalón más alto en Europa y sobre todo en Francia, este país donde es cuna de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, pero sobre todo de la libertad, me llamaba muchísimo la atención el discurso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, el 13 de julio, un día antes de la gran fiesta nacional, anunciando en televisión y explicando la recuperación de la economía francesa, unas perspectivas de que el PIB crecerá arriba del 6%, la necesidad de reactivar los trabajos, los negocios, recuperar la vida y nuevamente el dilema de la bolsa o la vida y aquí entra Macron a utilizar todas las potestades que le da su poder, su cargo para decidir que antes del próximo 15 de septiembre todos los sanitarios, todas las personas que trabajen personal médico, sanitario, en un hospital público, privado, cuidando a un enfermo, en una casa privada, en una residencia de ancianos, todos tendrán que estar vacunados antes del 15 de septiembre ese personal sanitario porque si no, se harán acreedores a sanciones que pueden ser tan irracionales como el que no cobren su salario, como el que no puedan ser contratados o como el que puedan ser despedidos. Y utiliza también una argucia colateral para hacer que la gente, la gente que no se ha vacunado, también acuda a vacunarse porque a partir del próximo 21 de julio se necesitará un pase sanitario en Francia para entrar a ocio, a la hostelería y a partir de agosto será necesario para entrar ese pase sanitario hasta para ir a un centro comercial a hacer la compra, es decir, que prácticamente obliga a la población a tomar la decisión, a orillarla, a vacunarse o vacunarse porque además, a partir de otoño, estas PCRs que son gratuitas en Francia dejarán de ser gratuitas y tendrán un costo. Entonces sería irracional si es que una persona no se vacune y cada vez que tenga que ir al supermercado tenga que pagar pues una PCR negativa para ir a la compra o si quiere ir a comer o si quiere ver a sus amigos o si quiere ir a tomarse un cafecito al bar o si quiere ir a ver un espectáculo, bueno, pues va a tener cada vez que quiera hacer eso, hacerse una PCR con lo cual necesitará pues un caudal de dinero para poderse mover todos los días o los fines de semana demostrando PCRs negativas o test de antígenos para evitar el tema de la vacunación. Han salido a protestar y a marchar cientos de miles de personas en Francia este fin de semana denunciando la dictadura sanitaria. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que tenemos una urgencia sanitaria, que tenemos una pandemia, que tenemos que movernos todos con precaución, que tenemos que respetar la vida del prójimo, del prójimo, pero también tienen que respetar nuestra decisión, nuestra decisión personal y particular porque es nuestra salud, es nuestro cuerpo y cada uno de nosotros debemos de tener la libertad de decidir si queremos ponernos una vacuna que no ha sido probada antes, que no tiene ni siquiera un año que se está aplicando y no soy antivacunas, que no sabemos las repercusiones reales que va a conllevar esta vacuna y que a lo mejor queremos algunos esperar pues a la vacuna española que está siendo más estudiada, que lleva más su tiempo de prueba, que no queremos tomar la inmediatez de las vacunas, aunque yo me pongo todas las vacunas del calendario y las tengo absolutamente todas si soy una persona defensora de las vacunas, sí creo que nos deben dejar que nosotros tomemos nuestra decisión de si queremos o no queremos ponernos la vacuna del SARS-CoV-2 hasta esperar qué efectos a largo plazo pueda tener esa vacunación porque ahora mismo lo que hay es un gran experimento global y esto no hay ningún científico que lo pueda negar porque todas las vacunas han llevado una fase de experimentación entonces a mí se me hace muy peligroso que esta dictadura sanitaria que sale de Francia pueda imponerse en otros países y termine también aquí en España y entonces nos orillen nos orillen pues absolutamente a todos a vacunarnos sin saber qué efecto va a tener esa vacuna en nuestro cuerpo sin saber qué efecto va a tener esa vacuna en el mediano y en el largo plazo yo abogo por el tema de las libertades y por el tema de la responsabilidad me he movido con mucha responsabilidad a lo largo de la pandemia no he hecho fiestas en mi casa he evitado las grandes reuniones he sido una persona prudente y precavida yo no me voy de botellones no estoy en la calle esparciendo el virus no me estoy besando con medio mundo no estoy este haciendo poco de contagio entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer es sancionar a aquellas personas que están en esos botellones que están en esas fiestas que están no cumpliendo con las normas de los cuidados antes de llegar a ese tema que es el tema de la dictadura sanitaria en un continente que se dice defensor de las libertades ojo esto no es Corea del Norte no es Cuba no es Rusia no es China pero nos quieren ahora imponer la vacunación te vacunas o te quedas sin trabajo te vacunas o no cobras la nómina te vacunas o te vacunas la verdad es que yo no estoy de acuerdo hasta aquí mi comentario Corea del Norte Gracias.